Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Maribel Martín, autora de El Blog de René. También podéis encontrarme en Instagram como rené7730. Y bueno, pues vuelvo a estar aquí de nuevo, haciendo un nuevo vídeo. Y es que he introducido en mi dieta, como muchas os habríais imaginado y otras ya sabíais, Herbalife. Y muchas me diréis ahora, pero ¿cómo se te ha ocurrido meterte ahora a tomar batidos? Si tú ya estás delgada, pues a lo mejor para dos kilos que necesitas perder no hubiera sido necesario. Bueno, la verdad es que he de decir que desde que hace un año que estoy haciendo deporte, pues me siento mucho mejor, tengo más energía, realmente he perdido algún que otro kilo. Es decir, el problema no es realmente que si lo necesito o no lo necesito. Había algo que siempre ha estado ahí y por mucho peso que yo perdiera, pues seguía estando ahí. Y era mi barriguita. Si os dejo fotos por aquí, pues iréis viendo que realmente siempre ha sido mi gran problema. Incluso he tenido temporadas en las que, bueno, años atrás, en las que perdí mucho peso. No fue por, bueno, fue por un motivo de nervios, ansiedad, en los que me quedé muy delgada. Y aún así la barriga existía. Por lo tanto, eso me hace pensar que no es un problema de peso ni un problema de tener kilos de más. Sino más bien yo creo que es un problema de alimentación, de retención de líquidos. Un problema, pues de que me hincho, acumulación de gases. Otras cosas que no creo que deban de estar relacionadas con la pérdida o la ganancia de peso. Es entonces cuando mi prima Juani es una persona, pues que lleva 14 años trabajando en Herbalife. Os la dejaré también por aquí porque tiene Instagram. La podéis encontrar como juani-bienestar. Y fue pues la que me estuvo informando, la que me dijo que este producto pues me iba a venir muy bien. Pues porque iba a conseguir, aparte de, bueno, perder peso si quería. Pero si no quería, lo que iba a notar realmente era una pérdida de volumen. Me iba a sentir mucho mejor, más deshinchada. Y es por ese motivo por el que me he animado a probarlo. Realmente yo no considero que Herbalife sea como el estar haciendo una dieta. Más bien yo creo que sería como un cambio en tu rutina alimenticia. Aparte de introducir, en mi caso, un batido que tomo por las mañanas, que ahora os explicaré cómo lo hago. Aparte de introducir esto, es un cambio realmente pues de saber comer. De saber hacer tus cinco comidas al día, intentar comer saludable, las cenas pues que sean ligeras. Cosas que yo ya venía haciendo y que, bueno, pues me funcionan tal vez pues para perder algo de peso, pero no para sentirme bien, para sentirme deshinchada. Entonces, ¿qué es lo que he introducido en mi dieta? Vale, pues empezamos. Yo por las mañanas, ahora, desayuno un batido que lo puedo hacer con agua o con leche. O en mi caso, yo lo que hago son 200 gramos de agua, 200 gramos de leche. Y entonces, me lo tomo por las mañanas. Antes de tomarme el batido, lo que me tomo es un vaso de agua con estas hierbas que serían como un extracto de té, que lo que te hace es... Bueno, yo con esto lo que hago es que voy un montón de veces al lavabo. Esto lo que hace es que quema grasas y convierte la grasa en energía. Entonces, por la mañana temprano, nada más levantarme, me tomo un vaso de agua con estas hierbas y después me tomo mi batido. Luego, a media mañana, si tengo hambre, pues puedo comer un yogur, una fruta, pues puedo comer también jamón serrano, jamón dulce. Y luego después mi comida del mediodía sería una comida normal y mi cena, pues como siempre, hago una cena también ligera, que es lo que yo solía hacer en su momento ya, como puede ser una sopa. Yo hacía ensaladas, mi prima me ha comentado que mejor las ensaladas dejarlas al mediodía y por las noches hacer más tipo hervido, plancha, tortilla. Es decir, pasar hambre no pasas. Simplemente he añadido el batido que hago por las mañanas, el vaso de agua por las mañanas y durante el día me lleno una botella de agua, de litro y medio, y le echo una cucharadita de café de estas hierbas y la voy bebiendo durante todo el día. Llevo haciendo el tratamiento, el producto, unos cinco días. Sí, llevaré unos cinco días, seis días. Y yo ya he notado, bueno, es que me noto como mucho más, no sé, más, estoy más deshinchada. Voy un montón de veces al baño a hacer pis y la ropa como que me viene más holgada. Y solo llevo cinco días y realmente no he hecho gran cosa, no he cambiado demasiado mi rutina de comidas. Solamente pues que yo desayunaba por las mañanas mis tostadas con mi café con leche y eso lo he sustituido por el batido. Me ha sorprendido un montón que el batido llena muchísimo. La verdad es que tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita para empezar el día con fuerzas, con energía. Todos sabemos que el desayuno es la comida más importante y me ha sorprendido que cuando me tomé el batido yo me podía tomar después un café. Estoy acostumbrada a tomar café todas las mañanas. Bueno, es más, soy una adicta al café. Tomo demasiado café. A lo mejor me puedo tomar al día unos cuatro cafés más o menos. Entonces yo pensaba, ostras, yo no voy a poder pasar sin mi café de la mañana. Y no hay problema porque después de tomarme el batido yo me puedo tomar un café. Pero es que no me apetecía. Fue acabarme el batido y pensar, uff, ahora me tengo que tomar un café, no me apetece. Es decir, no puedes, te sientes realmente llena. Sí que es cierto que a partir, yo en mi caso, a partir de dos o tres horas pues comienzo a tener un poquito de hambre que entonces sí que me puedo tomar mi café o puedo tomar, como os he dicho, una pizza de fruta, un yogur, que es lo que me suelo llevar al trabajo y suelo picotear mientras estoy trabajando. También he de decir que yo solamente tomo el batido por las mañanas. Realmente si quieres adelgazar, si quieres perder kilos, tienes que tomar el batido por la mañana y por la noche. Pero como os he dicho, no es mi caso. Mi idea no es perder kilos. Puedo querer perder un kilito o así, pero yo, tema kilos, realmente si no pierdo no me importa. Lo que quiero es verme bien, sentirme deshinchada. Que como os vuelvo a decir, ese era mi problema. Entonces, pues nada, esto es lo que yo os quería explicar. A partir de hoy mismo, yo me comprometo cada semana a ir subiendo unas fotos para que todas vayáis viendo la evolución. Yo os dejaré ya por aquí las primeras fotos que me hice antes de comenzar el tratamiento, antes de comenzar el producto, que es unas fotos de hace unos 5 o 6 días, tal y como estaba. Y os pondré unas fotos también con la misma ropa. Intentaré hacerme las fotos cada semana con la misma ropa para que no se pueda decir Uy, es que claro, con esta ropa te ves más delgada que con esta otra. Me haré siempre las fotos con la misma ropa para que vayáis viendo mi evolución. Por supuesto, si tenéis alguna duda, si tenéis preguntas, os vuelvo a dejar por aquí abajo o por aquí arriba, el Instagram de Juani, Juani Bienestar. Ella os podrá informar de todo. Es una persona que no lleva dos o tres añitos en Herbalife, es que lleva 14 años. Sabe mucho de nutrición, sabe mucho de alimentación y ella os va a poder informar, os va a poder, sin compromiso, explicar dudas y evidentemente si venís de mi parte y lo decís, os hará un 10% de descuento. Y nada, empezamos con este reto que no sé yo a veces por qué me meto en tanta cosa, pero bueno, yo estoy convencida de que esto va a salir súper bien, va a salir genial y que este verano, fijo, voy a lucir palmito. Si no, ya lo veréis. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, me la podéis hacer. Yo os intentaré responder, pero como os digo, si es tema alimentación o tema del producto, tema de Herbalife, Juani es la que os va a poder informar mejor que yo. Chicos, chicas, espero que no tarde tanto en volver a hacer otro vídeo. Tengo en mente uno desde hace un montón de semanas. Voy a ver si este fin de semana, Semana Santa, puedo grabarlo y nos vemos por el blog, nos vemos por Insta y nos vemos a la vuelta. ¿De acuerdo? Un besito y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.